Lionel Messi ha dado una entrevista por primera vez desde que ganó la copa del mundo en tierras parisinas todavía reconociendo que se siente en un verdadero sueño tras todo lo que pasó en Qatar que desde ese día es un tipo por completo diferente y que definitivamente acabó con el sufrimiento y decepciones que tenía desde hace mucho tiempo con la selección de Argentina tras varios fracasos en la cancha pero que por fin el círculo estaba cerrado admitiendo además que el duelo más difícil que tuvieron en el mundial fue contra México sin embargo una de las declaraciones que más llamó la atención de la pulga fue cuando confesó que no le gusta lo que hizo después del encuentro entre Países Bajos desde ir a encarar a Luis Vangal hasta la famosa frase de anda pa' ya bobo porque eran momentos de tensión y nerviosismo y que nunca planeó ser así reconociendo que no le gusta para nada la imagen que dejó en redes sociales después de eso muy bien mesías no han costado de poder pedir una disculpa disculpa? que disculpa petontudo anda pa' ya bobo que miras? con Kilian hablaste de la final o fue incomodo? no, no, si hablamos por encima la verdad del partido, del objetivo como se había habido en Argentina todo bien, claro esos días que yo había estado de vacaciones y los festejos que habíamos tenido nada más pero bien, pero bien pero es complicado cuando, digamos, Angelito decía no se habla más cuando pasa así no, no, incluso claro, tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de la final y hablar de eso yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo también y yo no quería saber nada que se hable de eso, de lo que había pasado y de nada de lo que tenga que ver con... no, el 2014 se acuerda por eso por eso tampoco... tampoco quiero... no le rasta alguno el otro no tengo pero la verdad que ningún problema con Kilian, todo lo contrario ¿con Kilian hablaste de la final o fue incomodo? no, no, si hablamos por encima la verdad de... cuando... cuando se pusieron 2 a 1 y dije pa' que mierda hice... no te pasa, viste... el Divo Martínez obligó a la FIFA a crear esta nueva regla se va a acabar el juego psicológico de los porteros durante los penales y el Divo Martínez sería uno de los grandes responsables de por qué está este tema en la mesa de la FIFA así tal cual el periódico europeo The Sun dijo lo siguiente las payasadas del Divo durante la Copa del Mundo pusieron en alerta y mira que hasta el periódico le contó todas y cada una de las que hizo en el mundial y en resumen lo que el artículo dice es que se vienen grandes cambios a la hora de patear un penal para la próxima temporada todo esto con el objetivo de restringir la interferencia de los porteros durante los tiros de un penal y sinceramente no se me ocurre mucho de cómo le van a hacer ya sea que si al portero se le acerca... eh no, ni jugar tampoco al fútbol mucho jugador lo van a amonestar o que ahora el portero no puede salir del área chica la verdad no lo sé, no lo tengo muy claro a ti que se te ocurre por último dijeron que en febrero armarán la propuesta oficial para que en marzo cuando se ejecute la asamblea general anual donde se revisan todas las normas decidan si esto se aprueba o se niega en fin, ¿tú qué opinas de esto? en la tren ahora en la tren